Pues yo me voy a dormir. Ay, niña. Deberías estar más entusiasmada con tu próxima boda. Ay, qué distinto si fuera Mónica la que se casara. Pero es que tú saliste tan sosa como tu madre. ¿Por qué no ha vuelto Alejandro? Yo quiero saber lo que pasó. Tranquila, Yolanda. Mañana se enterará. No, Inés. Necesito enterarme quién es esa mujer. ¿Para qué? ¿Qué gana con eso? Ay, Inés, no comprendes. Es una obsesión saber por quién me abandonó mi marido. Una curiosidad enfermiza que le hace a uno querer averiguarlo todo, todo. Aunque eso nos lastima y nos haga sufrir más. Gaby no debió decirle. Tarde o temprano tenía que enterarme. Quiero saber si es joven, hermosa, si merece que Francisco la quiera más que a mí. Una mujer que desbarata un matrimonio no merece nada, Yolanda. Quizá ella es buena y lo quiere sinceramente. Pero creo que de todos modos la voy a odiar. La voy a maldecir. porque me ha destrozado la vida. Alejandro. Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasó, hijo? Nada, nada, mamá, nada. Nos encontraste juntos. Estaba Francisco con ella. ¿Quién es? ¿Quién es esa mujer? Llévate a Gaby. Ay, pero mami. Ya estoy bien, mi amor. Vete tranquila. Francisco. Campeón. ¡Despiértate! ¿Qué pasa, eh? Pensé que te habías ido al hotel. Lo que pasa es que estuve por ahí. Por ahí. Ay, qué viendo, ¿verdad? Mira qué aspecto tienes. La ropa rogada. Bueno, estás hecho un desastre. Por favor. Por favor, Mónica. Déjame ahora, ¿sí? Estoy muerto. Siento enfermo. Claro. Sí te fuiste a emborrachar. Mira. Más vale que te acuestes. Es imposible hablar contigo en estas condiciones. Por fin apareces. ¿Por qué? ¿Hice falta? Y todavía me lo preguntas. Después de lo que dijiste. Me voy a ver a mi mujercita. Te quedó bien bonito. Bueno, es que molestaba, ¿no? Estaba aquí tu pituquito. Tu noviecito. Atacándote. Agarrándote la manito. Nada. Rubén ya no es mi novio. Bueno, como que quiere seguir intentando, pues. ¿Qué culpa tengo yo de que le empiece con sus cosas? ¿Ah, sí? ¿Y qué iba a hacer yo? Quedarme aquí, sentado mirándote. Miguelón. Miguelón, yo no te he dado una prueba muy grande de que es a ti y a quien quiero. Sí, pues, pero... Pero uno tiene su carácter, pues. Uno es así como es. Uno es macho. ¿Ya fuiste a verla a ella? Respóndeme. Estuviste con esa. Contéstame, Miguelón. ¿Ya fuiste a ver a esa mujer mientras que yo estaba acá preocupada por la salud de mi tía y quitándome de encima a Rubén? Bueno, nosotros nos vamos. Déjenme un momento despedirme de la tía. Deja, hija. No entres. Ella siguió bien. Y parece que quiere hablar a solas con Alejandro. A usted. Lleve a la señora, a Inés, a mi sobrina y mi carro. Yo acompaño en su carro a mi hija. No, no, papá, no, porque tú no ves bien de noche y yo no tengo ganas de manejar, así que tú vete con todos ellos y a mí que el chofer me lleve y maneje. Yo voy contigo, Laurita. Permiso. Qué capricho de Alejandro no decir delante de nosotros el nombre de esa mujer. Yo hubiera querido enterarme esta noche. No me dejes con esta ansiedad. Yo quiero saberlo todo, Alejandro. ¿Quién es ella? Puedo, mamá, no puedo. Gabi me contó que fuiste al departamento donde ellos se ven. Tu padre estaba ahí. Lo encontraste con ella. ¿Por qué hiciste eso? Pudiste morir, mamá. Solo quería dormirme. No pensaba. ¿Y si te hubiera pasado algo? Alex. Tu padre no vino. Él se enteró que tuvieron que traerme aquí. ¿Lo sabe? No lo sé. Creo que no. Ya hablaste, ¿verdad? Ustedes hablaron. No, no, él no tuvo valor para afrontar aquella situación. Se fue enseguida. ¿Y entonces? ¿Lo sorprendiste juntos? Yo conozco a esa mujer. Dime su nombre, Alex. Yo tengo derecho a saberlo. No, no, mamá, no. Ahora no es el momento que... Dímelo, Alex. Mamá, después. Después, otro día cuando esté completamente vieja. Ay, pero ¿qué hace usted así, mi amor? Usted no puede estar así. Deténgame acá, por favor. Tiene que estar relajada, tranquila, recostada. La señorita se va a enojar si no le sube a diente, mamá. Usted no se puede quejar. Ha estado toda su familia hasta hace un ratito afuera esperando por usted. Pendiente. Él es mi hijo. Disculpen. Mi nombre es Alejandro. ¿Cómo es su nombre? Leticia. Leticia Briseño. El mismo apellido de mi tío. Si quiere, váyase. Ella va a estar bien. Bueno. Mamá, hasta mañana. Alex. Alex, no te vayas. Tienes... Mamá, por favor, tranquila. Mamá. Mamá, tranquila. Me dejó mi tarjeta por cualquier cosa. Perfecto. La cuida bien, por favor. Adiós. Es muy guapo su hijo, señora. Tiene una familia muy bella. Y también la nena es una belleza. ¿Y el papá dónde está? ¿De viaje? No. Mi esposo me dejó por otra mujer. Ay, señora. Entre mis defectos no está la indiscreción. Pero creo que ahora sí me tiré la pata. Perdónenme. No importa. Yo quería saber. Mi hijo se enteró esta noche de quién es ella. Pero no quiso decírmelo. Y arrojé y no quiso decírmelo. Siempre hay tiempo para sufrir, señora. Y aunque, mire, aunque un hombre la deje a una, el mundo no termina. Sí, yo sé lo que usted está pensando. Que soy demasiado joven para hablarle así, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? A veces la experiencia tiene tan poco que ver con la edad. Ánimo. Anímese. Verá que mañana se va a sentir mucho mejor. Mucho mejor. Y además, usted no está sola. Usted tiene a sus hijos. Ya acosté a Gaby. ¿Cómo dejaste a tu mamá? Bien. Ay, gracias a Dios. Que dentro de lo malo, lo de la señora salió bien. Ay, qué susto tan grande pasamos. Yo estaba nerviosísima. Imagínate, sola con la niña. Ella llamando al doctor Suárez hasta que pudo localizarlo. Después avisó a tus tíos. Pero no era lo mismo. Faltabas tú y... Y el señor Francisco. ¿Por qué tardaste tanto? Tú no sabes lo que ha pasado, Inés. Estuve allí. En ese departamento. Y cuando vi lo que vi, creí volverme loco. No podía concebirlo. Me estaba viendo y me negaba a creerlo. No sabiendo que era verdad. Fui a otra parte. A preguntarle a otra persona. A convencerme. Cuando salí de esa casa estaba desesperado. Subí en el carro. Hundí el pie en el acelerador. Quería destrozarme. Terminar con todo. Alejandro. En un dolor tan salvaje que no podía soportarlo. Aquella rabia. Aquel rencor. Aquel asco.